La Comunidad de Madrid se está ocupando de todos los niños que tenemos. Tenemos ahora mismo 1.600, más de 1.600 niños en nuestros centros, tutelados por supuesto, y parte de ellos son los que han estado hoy aquí. Todos ellos van a estar este verano en campamentos de verano. Una buena parte de ellos también en un programa que ha sido un rotundo éxito, que es el de Vacaciones en Familia, madrileños que han decidido voluntariamente a llevarse a alguno de nuestros niños a pasar las vacaciones con sus hijos. Ese programa ha sido cubierto al 100% y además de esto, en el caso concreto de lo de hoy, es niños que vienen a pasar un día en el Parque de Atracciones y ahora van a pasar en este maravilloso Parque de Atracciones que tenemos en Madrid, van a pasar todo el día divirtiéndose. Actividades hemos tenido hace muy pocos días. Faunia, teníamos, lamentablemente no ha podido ser, el partido de tenis, Nadal, Jokovic, que iban a ir todos los niños, todos. Desgraciadamente se ha lesionado Rafa Nadal, no puede ser. Tenemos muchas actividades como estas, puntuales, y luego además, naturalmente, como he dicho, los campamentos de verano, que son quincenas. En nuestros centros tenemos 1.600, realmente tenemos casi 5.000, 4.600, incluyendo los niños en régimen de acogimiento, bien familiar, bien alternativo. Total, cerca de 5.000 niños de alguna u otra forma. Enfocado a los niños, cubrir su ocio, de una parte. Es decir, en verano tienen vacaciones. Hay que ocuparse de que tengan vacaciones, como todos los demás niños. ¿Para qué? Para conseguir una integración plena a la sociedad. Igual que los niños que no se encuentran en esta situación, tienen vacaciones, y sus padres se ocupan de llevárselos a la casa del pueblo del abuelo o a la playa, pues aquí nos ocupamos de lo mismo. Aquí no puede ser lo de la casa del pueblo del abuelo, pero la playa muy a menudo sí puede ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!